buenos días amores de domingo poner aquí no tengo batería por ese puesto móvil a cargar aquí he llenado la tetera de té esto es para las niñas para que se enfríe mi marido ha traído un simen, jarcha y pan de tesni y nada, aceite de oliva, quesito y vamos a desayunar en silencio vamos a recoger aquí del desayuno lo que es la habitación ya la tengo recogida en la cama me falta pasar el aspirado y limpio el baño y a ver qué hago de comer he puesto aquí el piense que compré el otro día de la acción que os dije que era para las manchitas ya sabéis los niños chicos y lo he puesto y ya os diré qué tal si quita las manchas o no había unas pequeñas manchitas porque yo siempre le dedico en lejía igualmente había unas pequeñas manchitas y digo voy a ver si lo quita ya he recogido todo como veis la cocina ya he lavado todo ahora voy a preparar este pollo al horno con alitas y os voy a enseñar cómo lo hago vamos a ir arreglando las manchas este es el día, lo parto en el día vamos a ir arreglando las manchas este es el día, lo parto en el día voy a ponerle la pasta este es solo una cuanta alita porque es un poco grande y y y Ahora lo vamos a lavar bien combinado O limón O las dos cosas Le quitamos este lastiquito Pero lo lavamos y lo reservamos Para luego utilizarlo otra vez Y Pues quitamos esto Quitamos esto Quitamos esto Y esto Y cortamos esto de aquí Lo voy a hacer al horno Con higaditos de pollo Ahora lo ponemos bajo el grifo Y limpiamos todo lo de aquí dentro Que ya lo han quitado todo Pero para limpiarlo mejor Hay quien le quita la piel A mi me gusta lavarla bien Y ya te la dejo Vamos a lavarlo bien Se me ha olvidado decirle a mi marido que tenga ajo Y no quedan ajo Así que le voy a echar su roya Vosotros si tenéis ajo Añadirle ajo Oh Dios Sale más rico Le hecha un poquito de cilantro Y perejil Media cebolla Si tenéis ajo Echarle 4 o 5 dientes de ajo Yo le voy a echar zumo este de medio limón Le voy a echar Le cojo una cucharita Para la especia Le voy a echar Una cucharita de jengibre Una cucharita de cúrcuma Una cucharita de ajo en polvo Porque como no Por aquí tengo el granulado Aquí abajo Un poquito de pimienta negra Un poquito de sal Porque Poco nada más Porque las especias de pollo Y un poquito de especias de pollo Llevan sal ya Un toquecito de canela Y le voy a echar Un poquito de azafra Porque esto es pan Va a adornarlo El pollo Entonces Para que coja colo Un poquito de azafra Y un chorrito de aceite de oliva Y trituramos Repito El ajo Es lo que más regla El pollo Vale Cogemos ese pollo Y embadurnamos Y embadurnamos el pollo Así bien Todo por dentro Echamos por dentro Muy bien Y traigo las alitas Esas también Las embadurnas Vale Esto si lo hacéis De un día para otro O sea si lo Yo no lo he pensado Si lo hubiese hecho de noche Hubiese cogido mejor Los sabores Aparte Me hubiese acordado Del ajo Es que cada vez Que voy al súper Se me olvida El ajo El ajo Muy importante Para el pollo Pero bueno Le he hecho Ajo granulado Yo como tengo prisa Porque son las 1 y 25 No voy a esperar Directamente En la bandeja Del horno Cojo un papel Y embadurno el pollo Si Lo probé así Porque es grande Le voy a poner aquí El papel ese Para que luego sea fácil De darle la vuelta El elástico Este o un hilo Especial de cocina Este es el elástico Que trae el pollo Y le sujetamos bien Las patas Así A ver así Otro papel Para las alitas Después De una hora Le vamos a quitar el papel Y lo vamos a tostar El horno Le voy a poner aquí Unas patatas De guarnición Ahora como veis Le hago unas patatas Y las he envuelto en aluminio Y ya se suba y al horno Lo voy a añadir aquí A los dos tomates Que he pelado y cortado Aquí he pelado 3 o 4 cebollas 4 pequeñas 3 grandes Aquí He la voy a cortar Los corazones De pollo Que le dije a mi marido Higado Pero las ando a corazones Ya nada Vamos a empezar La salsa Voy a empezar Cortando La cebolla Cojo una olla Le echo un buen chorro De aceite de oliva ¿Vale? Lo ponemos a calentar Y ahí va muy hecha Con la cebolla Cuando se calienta Un poco Sigo cortando El pollo El pollo lleva ya Casi media hora En el horno Lo que he cortado Los tomates Le he pelado Y la cebolla Y eso Media horita He cortado Los corazones Lo he limpiado Lo he lavado Seguimos cortando Aquí la cebolla Voy a sacar aquí Todas las que No están cortadas Y aquí voy a ir poniendo La corta Y aquí voy a ir poniendo Hagan bien Chayora De tanto corta cebolla Y aquí voy a dar Y aquí voy a ir poniendo Y aquí voy a ir poniendo Y aquí voy a poniendo Chayora Tres 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 No, 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 no Y ya está. Como me habéis pedido que os deje así con el sonido de cocinar y que no os ponga músicos para vuestros pedidos, yo escucho lo que vosotros queréis. Que soy mi seguidora. Así que no os voy a poner música en la edición ni nada. Al natural. Me habéis dicho, no pongas cámara rápida y habla con nosotros que nos relaja, escucha tu voz. Y eso estoy haciendo. Vale. Tengo que ir a sacar la ropa de la secadora. Que le voy a dar un golpecito de calor. De cebolla. Le echo un poco de sal. Para que escupe. Y tapamos, para que sude. Vamos remezclando así la cebolla. Tapen fuerte el agüita. Ya que así está. Para echarle el tomate. Ahora que está bien jugosa la cebolla, si os fijáis. A ver, así. Le echamos estos que son dos tomates, cilantro y perejil. Y creo que le voy a echar los corazones. Porque como, la verdad es que nunca lo he hecho. El hígado sé que cuando usted echa la charmela, con echarse lo suficiente. Pero esto no sé qué tan duro sea, y qué es lo que tarda en cocinarse. Porque se ve como carne, se ve bien duro. Así que se lo echo ahora mejor. Vale. Y ahora no me echo especias. Vamos a echar una cucharita de jengibre. Una cucharita de cúrcuma, no llena, jengibre más. Una pizca de pimienta negra, poquito, para que no pique. Y una pizquita de canela. Sal no le voy a echar para que pruebe. No quiero que vaya a salir muy salado. Que mi marido no soporta la comida cuando es salado. Me clavo. Y añadimos un chorrito de agua. Esto. Pero no me la voy a echarle. Estoy bien. Todo elENTulus. En este año. Uno. También más. Eso quer�ate. Cuéra. Todos los niños, chicos. Mucho mucho más seguro de que estamos sa valve a Ah CH. Tapamos Me voy a echar un poquito de fimentón rojo dulce Como la punta con la cucharadita Mezclamos Aquí tenemos la salsa que ya está lista La he apagado Y al pollo y a la alita le he quitado el papel para que se tueste He pelado la almendra Y he hecho un poquito de aceite de girasol para freírlas Los huevos ya los he apagado La salsa ya está El pollo también ya está Ya lo he apagado Y ahora vamos en plata Aceitunas Voy a freír las almendras primero Voy a abrir las patatas y las voy a cortar La pasamos así Colocamos el pollo Aquí Y le echo un poquito de salsita por encima Aquí Y voy a decorar con estas alitas Y con estos huevos cocidos Así Así Un poco de aceitunas Y ahora ponemos Un poquito de la sal Que se saque frito antes Así También Para decorar Mi marido un grito Esto Así que tenéis como que el plato Espero que os haya gustado Si os ha gustado ya sabéis Dejadme el like Compartid Y nos vemos en el próximo vídeo Besos Las patatas al horno De hecho La salsita del pollo La he abierto Y ahora tienes la tapa Un acompañamiento